Hola a todos, hoy os traemos los mejores gatos hidráulicos del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. Ahora sí que sí, comenzamos. En nuestro top 3 traemos el gato hidráulico de la marca Goodyear. Su precio actual ronda los 27 euros. El gato hidráulico de botella de Goodyear es una herramienta compacta pero poderosa, ideal para aquellos que buscan eficiencia y fiabilidad sin ocupar demasiado espacio. Con una capacidad de carga de 2 toneladas, este gato es perfecto para usuarios residenciales y comerciales que necesitan una solución de levantamiento para vehículos de tamaño pequeño a mediano. Su diseño en metal resistente garantiza durabilidad, mientras que la base amplia ofrece estabilidad y fuerza durante el uso. La altura de elevación varía entre 180 milímetros y 350 milímetros, lo que lo hace versátil para diversas situaciones. A pesar de su tamaño compacto, este gato no escatima en potencia, haciendo que el levantamiento de cargas pesadas sea una tarea fácil y segura. En nuestro top 2 traemos el gato hidráulico de la marca George. Su precio actual ronda los 69 euros. El George es un gato hidráulico que combina fuerza y versatilidad, diseñado especialmente para aquellos que requieren un poco más de capacidad y un perfil bajo para acceder a vehículos con menor clearance. Con una capacidad de elevación de 2,5 toneladas y una impresionante altura mínima de 80 milímetros, este gato se destaca por su capacidad para deslizarse fácilmente bajo coches deportivos, SUVsus y otros vehículos de perfil bajo. La inclusión de un adaptador para SUV y un revestimiento de goma en el soporte de elevación muestra una atención especial hacia la protección del vehículo durante el levantamiento. Además, su construcción metálica promete durabilidad y su barra de palanca larga facilita la elevación de la carga, ofreciendo una experiencia de usuario excepcional. En nuestro top 1 traemos el gato hidráulico de la marca Genta E. Su precio actual ronda los 150 euros. El Gentor se lleva el primer lugar en nuestra lista por muchas razones. Este gato no solo eleva la apuesta con una capacidad de carga de 3 toneladas, sino que también ofrece la mayor versatilidad en términos de altura de elevación, variando de 75 milímetros a 505 milímetros. Esto lo convierte en la herramienta perfecta para una amplia gama de trabajos, desde el cambio de neumáticos hasta reparaciones más extensas bajo el vehículo. Las almohadillas de goma y los agarres garantizan tanto la seguridad del vehículo como la del usuario, mientras que su diseño robusto y las ruedas de maniobra aseguran facilidad de movimiento y estabilidad. El sistema hidráulico KickLift subraya la eficiencia y rapidez del Gentor, estableciéndolo como el mejor gato hidráulico para profesionales y aficionados serios del automovilismo. Así que esto sería todo, esperamos que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal para no olvidéis suscribiros al canal.